Saluda Juan Rodríguez y bueno como ya te has de verdad dado cuenta a través de las redes sociales hay una cantidad de expertos personas que nos dedicamos a darte la cantidad de consejos y decirte o sugerirte que no tengas miedo que todo va a estar muy bien que las circunstancias las vamos a superar cualesquiera que estas sean para ti en estos momentos todo mundo te asegura todo mundo te da el consejo de que no tengas miedo y bueno la verdad que es fácil dar consejos pero lamentablemente creo yo que muy pocas personas nos han dado además del consejo un método y en este caso lo que yo quiero lo que a mí me encantaría es proveerte un método precisamente para que podamos superar un momento difícil no solamente el que estamos viviendo ahora pero el que se te pueda presentar más tiempo adelante no sea en cualquier parte de tu vida o un concepto un método que le puedas dar a tus seres queridos a tus hijos a tus nietos para que también en el futuro de ellos cualquier circunstancias que logren enfrentar tengan la capacidad de aplicar esto y poder superarlo y bueno yo creo que antes que todo vamos a comenzar con una historia una historia que me gusta mucho porque quizá nos encapsula parte de la acción y de la emoción que estamos atravesando como para darle también perspectiva a lo que va a ser la técnica que voy a compartir contigo y sucede que el rey salomón yo no sé cuántos de ustedes estén familiarizados pero uno de los reyes más ricos que han existido en toda la historia de la humanidad tenía absolutamente todo lo que quisiera tener durante su reinado le tocó la suerte de ser simple y sencillamente la persona más inteligente la persona más poderosa la persona más próspera y bueno un día en su cumpleaños la cantidad de gente que lo rodeaba porque tenía una de las cosas inteligentes que tenía es que se rodeaba de gente inteligente para que le ayudara también a pensar y se rodeó de muchos pues de alguna manera asesores consejeros en un cumpleaños de él decían y se pusieron de acuerdo todos los que trabajaban a su alrededor todos los que lo acompañaban era de qué manera le podemos satisfacer dándole algo que le pueda este llenar el gusto al rey salomón que todo lo tiene y bueno no encontraban que hasta que después de estar de alguna forma buscando las opciones se les ocurrió algo se les ocurrió darle un consejo y ahora decidieron qué hacerlo cómo hacerlo y bueno optaron por ponerlo en un anillo una frase que obviamente en esos tiempos pues para el rey salomón se la grabaron en hebreo interesante la frase porque había algo muy importante dentro de esa frase que tiene toda la aplicabilidad del momento para cuando estamos pasando el mejor de los momentos en nuestras vidas en la cúspide de nuestra realización o cuando estamos en el valle más bajo en el sótano donde no se puede ver absolutamente nada porque estamos pasando una situación extremadamente difícil quizás como la que estamos pasando ahora o muchos de ustedes desafortunadamente la estén superando o estén trabajando en ella o lamentablemente muchos de ustedes van a caer todavía mente en ella o caigamos también estén en ella pero bueno lo importante de esta frase que decía es que y esto también pasará y porque es importante porque independientemente de que estemos en la cúspide del éxito entendamos que es algo que va a pasar independientemente de que estemos en lo más profundo de la desgracia también es algo que va a pasar yo creo que aquí como para el rey salomón hacerle entender y siendo una persona inteligente así como lo eres tú pues estoy seguro que también vas a entender que todo esto que estemos atravesando afortunadamente también va a pasar y bueno mi recomendación mi método para hacer que esto pase o para tener la habilidad de poder superarlo es que hagan lo siguiente que tengas contigo un cuaderno o una hoja o dos hojas de papel y obviamente un lapicero un plumón o un lápiz cualquier cosa que puedas trabajar con ello porque lo primero que quiero que hagas es que notes las cinco cosas peores que has tenido que atravesar en lo que va de tu existencia hasta ahora los cinco momentos más difíciles que hayas tenido las dificultades más grandes que hayas podido de alguna manera superar y lo que quiero es que una vez que hagas la lista de ello te enfoques en cómo lo hiciste para superarlo y te des cuenta de que tienes y estás hecho de los elementos y las características necesarios para poder superar eso por muy difícil que sea y lo segundo que quiero que hagas es que también anotes las cinco metas más importantes que has logrado en tu vida los cinco momentos más relevantes que te hayan dado la satisfacción mayor aquellas cosas que simple el hecho de pensar en ello te llena y por qué quiero que hagas esto porque cada vez que lo pienses cada vez que lo sientas quiero que tomes esta emoción y quiero que con ello pintes el futuro por muy incierto que parezca cuando tú lo tomas con estas emociones y la depositas y la proyectas es el futuro que tienes para ti es definitivamente algo mucho pero mucho más prometedor para poder superar y bueno quiero cerrar esto dándote también un consejo que viene en la biblia que es bien interesante no te quiero pregonar la biblia solamente este concepto que dice fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan la realidad evidente de lo que no se ve ten fe en ti ten fe en las circunstancias ten fe en las personas que te rodean ten fe hasta las personas que te gobiernan porque estoy seguro que con la bendición de dios todo mundo vamos a salir